¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Tienen pijama! ¿Les gustan sus pijamas, chicos? ¡Sí, sí, sí! Díganme en los comentarios si les gustan nuestras pijamas de los cuatro. ¡Sí! ¡Sí! ¡Recórcholes! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Recórcholes! ¿Qué creen que podemos hacer en esta pijama, chicos? No sé... ¡Hala! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Tengo miedo! ¡Hala! ¡Está sonando una alarma! ¡Una alarma! ¿Lo sonamos? ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Timo! ¡La alarma de la pijama! ¡Vame, dame, dame, dame! ¡Espérate, ellos no van a entender de qué hablamos! ¿Pero qué es? ¡Chicos, nosotros cuando tenemos la pijama nos convertimos en superhéroes! ¡Es verdad! ¡Y salvamos al mundo! ¡Sí, salvamos al mundo! ¡Pero tenemos que ir rápido donde el jefe! ¡El jefe, jefe, jefe! ¿Dónde está el jefe? ¡Dime! ¡Creo que abajo, creo que abajo, me parece! ¿Qué dijiste, Ale? ¿Qué es el mundo? ¿Qué dice? ¡Ay, no! ¡Vámonos! ¡Es otro tipo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Alelón! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Quería contarles que mi mami Lion y yo tenemos un Instagram que está aquí y está en la descripción Así que los que aún no me siguen, mi mami y yo vamos a estar subiendo cosas aquí Así que vayan, vayan los que tienen Instagram a seguirme a Instagram Y van a enterarse de muchas cosas nuevas, ¿ok? Chicos, también recordarles que tengo Twitter y que me pueden ir a seguir por allí Que ahí estoy publicando muchas cositas también interesantes que no les cuento en otro lugar Así que vayan a seguirme en Twitter Aquí está, pongan seguir y listo No se olviden también de activar la campanita en Twitter Y envíenmelo por un tuit Y estaré dándole retuits a todos ustedes que hagan cositas así como ella Así que no se olviden, en la descripción está también ¡Jefe, da tu tiempo! Alerta, alerta Ya cállate, jefe Ah, alerta Jefe, ya, ya estamos acá, jefe ¿Qué le pasó? ¿Por qué grito de la nada? Bueno, nos acaba de atacar un Vita malvado Tienen que destruirlo para que se transforme en bueno Ya saben qué hacer ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos por él! ¡Vamos! ¡Ey, pero Timo! ¿Dónde crees que está la entrada? ¡No lo sé! ¡Podemos buscarla! ¡Vamos a buscar la entrada! ¡Que no me acuerdo dónde estamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡No sé! ¡Debe estar cerca! ¡Debe estar cerca! ¡Debe estar cerca! ¡Debe estar cerca! ¡No sé! ¡Debe estar cerca por donde estamos! ¡Búsquela! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Aquí está, corre! ¡Chicos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Agarren! ¡Pero no hagas eso! ¿Qué hiciste? ¡Agarren, agarren! ¡Agarren el arco! ¡Las flechas! ¡Es Pampoy! ¡Es Pampoy! ¡Aquí! ¡Es Pampoy! ¡Es Pampoy! ¡Es Pampoy! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡A ver, el arco, el arco, el arco! ¿Dónde tengo el arco? ¡Ey! ¡Agarraron! ¡Agarraron todos los arcos! ¡Dame uno! ¡Dónde está! ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué haces? ¡Vamos a destruir esto! ¡Ey! ¡Pérate! ¡No! ¡Ya se murió! ¡Ya me morí! ¡Ya me morí! ¡Vamos otra! ¡Vamos a agarrar otro, otro, otro! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Pero por qué me toca todo! ¡No me ganas este! ¡Se murió! ¡Se murió, Marita! ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¡Uy! ¡Ese arco está súper fuerte! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Mi casco! ¡Ale! ¡Ale, te mato! ¡Toma! ¡Toma yo! ¡Mi casco! ¡A ver, tú, tú, tú! ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¡No sé qué salió? A ver, yo voy, yo voy, yo! ¡Un Enderman con Enderman! ¡No! ¡No! ¡Bátalo! ¡Bátalo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me tocó un libro protección 4! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Un golem! ¡Un golem! ¡Un golem! ¡Un montón de libros! ¡Un montón de libros! ¡Vete, vamos a matar a los de arriba! ¡Que nos disparan! ¡Que nos disparan de arriba! ¡Ay! ¡No tiene nada esto! ¡No nos está tocando nada! ¡No! ¡Me muero! ¡Mátalo, mátalo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ese caballo! ¡Le calito, le calito! ¡El caballo es bueno! ¡El caballo es bueno! ¡No! ¡Nos estaban matando! ¡El caballo de las buenas! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No veo nada! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hacen ahí adentro? ¡Oh, no! ¡Mátalo! ¡Un caballito! ¡No entiendo! ¡Qué caballo! ¡No entiendo! ¡Miren el caballo! ¡No! ¡Se quedan! ¡No! ¡El caballito! ¡No entiendo! ¡Me están muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¿Qué están haciendo? ¡Chico! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Pero dónde están! ¡Y somos aquí, morita! ¡El caballito! ¡Ay, comida! ¡El caballito de palos! ¡Ey, Timo! ¡Toma pa' ti! ¡Mira! ¡No te veo! ¡Que todo es imposible! ¡Ay! ¡Ese es el Ale! ¡Ese es el Ale! ¡No sé dónde estás tú! ¿Pero qué pasa? ¡Uy, un maldeano! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Uy, dada! ¡Hala! ¡Te veo nada! ¡No tienes nada! ¡Ya estamos a punto de llegar, chicas! ¡Pero no tenemos nada, Timo! ¡Nada! ¡Esto es lo que no tienen nada! ¡Ay, arpe! ¡Ay, niños, rata! ¡No, no, 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 arañas, arañas, arañas! ¿Qué pasa? ¡Ay, no, ay, no! ¿Qué pasa? ¡Los perritos son asesinas! Son los de arriba, estos de aquí. Chicos, ¿dónde están ustedes? ¿Estamos aquí? ¡Yo no los veo! ¡Los están aquí delante! ¡No los veo! ¡No! ¡Y aquí estamos aquí, morita, delante! ¡Pero, ¿por qué están invisibles? ¡Hala! ¡Ahora! ¡Hala! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, no, ya volví, ya volví, ya volví! ¡Vale, dale, dale! A ver, a ver ni si se fue. A ver ni si le fue. ¡Ah, no, a ver ni ya regresó! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, esas estrellitas son buenas para tirarle! ¡Ay, ¿qué es esto? ¡Ay, ya no les veo! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Ah, corazones! ¡Ah, no, no! ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué estamos aquí al lado? ¡Otro! ¡Otro casco! ¡Les regalo un casco para ustedes! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Tienen aquí! ¡No, tengo super salto! ¡Ahí está! ¡Que cae! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 ¡Dispárenle! ¡Dispárenle! ¡Ya no tengo con qué dispararle! ¡Ya morí! ¿Cómo que morí? ¿Cómo que morí? ¡Ah! ¿Cómo que morí? ¿Cómo que morí? ¡Ahí está! ¡Mátalo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero cómo que morí de nuevo! ¡¿Cómo que morí?! ¡Por qué no nos han tocado nada! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero otra vez! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Le queda poca vida, le queda poca vida! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me mato otra vez! ¡Ay, no! ¡Ya está! ¡Murió! ¡Lo logramos! ¡Lo hicimos, lo hicimos! ¿Me pueden decir, por favor, por qué están en invisible ustedes, que no los veo? ¡Ay, no te veo! ¡No lo sé! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!